Muy bien. Bueno, regresamos. Maya Divina, antes de presentar el autor de todo esto, el padre de todos ustedes, me querías hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál? Estábamos hablando todos que estas canciones nos traen recuerdos. Sí. Y todos tenemos historias que contar alrededor de alguna canción de la música de plancha. Sí. Cuéntame, José Gabriel, tú has dedicado una canción de estas. Cuéntamelo, por favor. No me aguanto las ganas. Bueno, entonces no te las aguantes porque las he dedicado todas. ¿Pero tienes alguna historia ahí? Cuéntanos una tú. Sí, sí. ¿Y en la casa? Ah, no. Mejor dicho, yo llego aquí a poner el desorden siempre. Me lo vas a echar a mí del canal. En los próximos comerciales te cuento todo. Mentiras. Yo se las dedico a todas. Pues, en fin. Y a mi señora también. Ya le dedico las últimas. A todas y a mi señora. A todas y a mi señora. ¿Es de lo que dedica a canciones? Sí, sí, sí. No, de verdad, y es lo que yo le dije a Ilona, es que yo soy en el fondo muy completo, ¿ves? Sí. Yo soy muy completo, sí. No tenemos duda. La gente no me valora, sí. No, 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 solo en el fondo, eso se ve. Sí, sí. Bueno. Hace poco cantamos juntos en este programa. Eso es correcto. O como decía una amiga mía, ustedes como los submarinos, en el fondo es buen pisco. Bueno, este show maravilloso que están viendo ustedes no hubiera sido posible si no hubiera sido por una persona que la hizo realidad. Está con nosotros el padre de todo esto, Juan Carlos Mazo. ¡Bravo! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Avallenísimo! Don Juan Carlos Mazo. ¿Cómo me le va a don José Gabriel? Sí, señor, me encanta verlo. ¿Y dónde lo vamos a sentar? ¿Cómo va a ser para escalarme si está con él? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, sí. Aquí, aquí, sí. Aquí, aquí, aquí. Acá, acá, yo me voy, yo me voy a ir. Aquí. Hombre, queridos, que fueran así en los ensayos siempre, eso sería maravilloso. Claro, claro. Eso sería maravilloso. Bueno, y Juan Carlos Mazo, primero, encantado de tenerte aquí. Estoy fascinado con este show. Te felicito. Esto tiene que multiplicarse por cien en el sentido de que hay que hacer muchas, muchas presentaciones. Seguro. Hay que recorrer este país de cabo a rabo. Hay que ir por todo Sudamérica. Yo estoy encantado de que se revivan, como les decía, todas estas canciones. Que, como les decía yo, al churrito de Mayida, se las he dedicado a muchas amigas mías. Eso escuché, que te ibas a meter en problemas en la casa y todo. Sí. No, lo peor es que mi señora ya sabe, ya dice, ay, este sinvergüenza, ya me aguanta ahí. Una vez le dije, no me regañes mucho porque en el mercado lusado no conseguís nada mejorcito que yo. No, 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 no.